aunque sea de manera virtual en Cajamarca. Nos visitó hace un poco más de 15 años y para nosotros siempre va a ser un placer y un honor tenerlo con nosotros. Por favor, Elvis, te invito a presentarlo al Dr. Ramos. Muy buenas noches con todos. En esta ocasión vamos a tener el siguiente webinar internacional a cargo del Dr. Ramos. Es licenciado de Ciencias Geológicas y doctora en Geología por la Universidad de Buenos Aires. Máster por la Universidad DELF de Holanda. Conjuntamente con sus investigaciones ha desarrollado una intensa labor de docente de grado y posgrado en distintas universidades. Merece destacarse su relevante labor en la formación de recursos humanos en la que ha dirigido más de 40 tesis doctorales, numerosas tesis de licenciatura. Al menos 15 de sus ex doctorados son miembros de la carrera de investigaciones del COSITEC. Es actualmente miembro del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires y presidente de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Argentina. Es miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Córdoba, chilena de ciencias, brasileña de ciencias, de ciencias de Latinoamérica, de la National Academy of Science de Estados Unidos y de la World Academy of Science. Doctor Ramos, es un gusto tenerlo aquí presente. Varios de nosotros nos hemos formado con sus investigaciones sobre el pasado de Sudamérica, sus implicancias tectónicas y demás investigaciones. Por favor, estimados, mantengamos los micros apagados mientras el doctor hace la presentación y luego tendremos tiempo para las consultas que sean del caso. Muchas gracias y bienvenidos todos. Adelante, doctor. Bueno, en primer lugar, buenas noches a todos y todas. Quiero agradecer al Colegio de Ingenieros de Cajamarca, o sea, al Colegio de Ingenieros Geólogos de Cajamarca, haberme invitado a hablar sobre la delaminación cortical en Perú, sus efectos tectónicos e importancia metalogénica. Hemos elegido este tema porque, no sé si todos tienen conciencia, que en Perú, especialmente la mitad sur del Perú, fue el lugar típico donde se definió por primera vez en los Andes los fenómenos de delaminación cortical. Entonces, es muy oportuno, al ver aquí en Cartagena, y al hablar de la evolución de la delaminación cortical, estar aquí en Perú para hablarles a ustedes de la importancia que tiene eso. También quiero decir que, para mí es muy grato volver, aunque sea en forma virtual, a Cajamarca. Como decía Víctor Vargas recién, hace más de 15 años, estuve en Cajamarca, en la Universidad Nacional, dándole las últimas clases a la primera promoción de Ingenieros Geólogos de Cajamarca. Veo que ahora la Ingeniería Geológica tiene su nuevo edificio y ha progresado muchísimo en estos 15 años, pero siempre me recuerdo de esas clases que le dimos de despedida, y estoy muy honrado por haber sido elegido como el padrino de la primera promoción de Ingenieros Geólogos de Cajamarca en diciembre de 2005. Hechos estos agradecimientos, me gustaría contarles un poco cuál es el objetivo de la charla de hoy. En primer lugar, vamos a hacer una breve historia del término de delaminación cortical, quién lo propuso, de dónde viene, y cuáles son los factores que permiten reconocerla. Después, 30 segundos sobre delaminación litoférica en los Himalayas, y sí, a posteriori vamos a entrar de lleno en los Andes, que realmente tiene excelentes evidencias geofísicas, estructurales, petrológicas, que nos permiten reconocer la delaminación. Y dicho esto, también es importante saber que la delaminación cortical viene asociada a una remoción de la litósfera, y esa remoción de la litósfera produce, a niveles superficiales, un importante magmatismo. Ese magmatismo tiene importancia metalogénica, y espero que después de mi charla, ustedes también compartan la importancia metalogénica que tienen los procesos tectónicos, que también han sido evidenciados en Perú. Primero voy a hablar un poco del Gran Cañón del Colorado. Todo el mundo conoce el Gran Cañón del Colorado, son miles de metros de espesor de rocas que van del proterozoico hasta el terciario, y cuando uno lo observa en el campo, tienen la apariencia de ser horizontales. Pero los estudios de detalle realizados en esta secuencia, supuestamente horizontales, muestran que están ligeramente alabiadas. Y cuando hablo de ligeramente alabiadas, hablo de ángulos de 1 a 3 grados de inquinación, que casi son imperceptibles cuando uno ve un afloramiento. Sin embargo, el Gran Cañón del Colorado es un lugar característico donde por primera vez se interpretó la existencia de delaminación cortical. Veamos qué significa eso. Ustedes ven aquí el Gran Cañón del Colorado, hay un gran valle que expone estas rocas, y hay una secuencia que, como dije anteriormente, va del proterozoico hasta el palioceno, y esa secuencia, si bien tiene una apariencia horizontal, está levemente inclinada. En la parte central aquí, donde está el cañón, hay una zona de levantamiento, y a medida que nos alejamos de la zona de levantamiento, se va hundiendo el Gran Platón del Colorado, y termina exponiendo las rocas cada vez más jóvenes hacia el este. Esto, durante muchos años, fue un misterio. ¿Por qué ocurría ese tipo de cosas y por qué estaba esa situación así? Pero tenemos que esperar al año 79, a Peter Berg, que era profesor de la Universidad de California, que hizo la primera interpretación de por qué el Cañón del Colorado tenía esas características. Él fue el primero que, en base a datos geofísicos, en este caso, gravimetría especialmente, pudo demostrar que la astenósfera estaba muy cerca de la base de la corteza, y al faltar gran parte del manto litosférico, había un desequilibrio isostático. Y ese equilibrio isostático producía levantamiento termal, por lo menos en la parte que estaba más atenuada de la litósfera, que es exactamente donde está expuesto el Cañón del Colorado. Esto causó mucho impacto, mucha gente le gustó la idea, hubo una gran discusión y mucha polémica, pero 30 años después de esta propuesta, sabemos que eso ha ocurrido porque se produjo un empinamiento de la placa subducida con posterioridad a la orogenia drámica, donde había subducción horizontal. Y aquí estamos hablando del mioceno. En el mioceno se pone la zona de subducción pacífica de Norteamérica horizontal, se rompe toda la parte interior, se levantan las Rocky Mountains, se levantan las Eastern Rockies, y a raíz de eso, se pone al máximo la subducción horizontal. Cuando esa placa empieza a empinarse, hay una inyección de astenósfera, como vemos acá. Esa inyección de astenósfera permite que la astenósfera tome contacto con la base de la corteza y empieza el fenómeno de laminación cortical. Peter Bell lo llamó, en forma general, de laminación continental. Hoy sabemos que están las dos cosas. Hay una remoción del manto litosférico y una delaminación de la base de la corteza. Estas ideas rápidamente fueron usadas en los Himalayas porque permitieron explicar por qué tenemos en los Himalayas un altiplanicie como el Tíbet. El Tíbet tiene un levantamiento termal de más de 5.000 metros de altura y es una llanura, o sea, no tiene grandes cadenas montañosas el Tíbet, tiene una superficie elevada térmicamente y esa superficie elevada térmicamente, si aplicamos el principio de Byrd del año 79, lo podemos interpretar como que es el ascenso del límite térmico de la litosfera. Ustedes saben que entre la litosfera o el manto litosférico y la astenósfera no hay un límite composicional, es exclusivamente un límite térmico. Si se enfría, baja el manto litosférico. Si se calienta, sube el límite del manto litosférico. Entonces, esa fue una explicación que se daba para producir ese altiplanicie de 5.000 y pico de metros de altura. Pero en los últimos años hubo líneas de sísmica profunda, líneas de sísmica académica que trataban de ver cómo era la base de la corteza, que demostraron que realmente había un alteramiento litosférico muy importante por debajo del Tíbet. Entonces, lo que hemos aprendido con el Tíbet es que también se puede producir de laminación en forma poscolisional. Después de la colisión del continente asiático con la India, se empieza a empinar la placa oceánica de la India y eso produce un importante fenómeno de laminación en la base de la litosfera. Rasgos similares se han encontrado en los Alpes. Ustedes saben que los Alpes es una zona que tiene un gran acortamiento horizontal. Ese acortamiento horizontal para que se produzca necesita eliminar, remover el manto litosférico porque si está el manto litosférico es lo suficientemente rígido como para no permitir el apilamiento tectónico que tenemos en los Alpes. Entonces, un montón de estudios tomográficos realizados en los Alpes también demostraron que hay una remoción del manto litosférico y esa remoción del manto litosférico ocurre después de la colisión producida en los Alpes. O sea, tanto los Alpes como el Himalaya fueron el resultado, esa delaminación de un proceso colisional. Ahora que tenemos eso presente, podemos analizar un poco qué es lo que pasa en los Alpes. Y ahí nos retrotraemos a un estudio de Brian Isaacs del año 1988, un estudio muy, muy clásico. Y a aquellos que no conocen Brian Isaacs, Brian Isaacs es un geofísico, un geofísico que ha estudiado sismología, es uno de los grandes referentes internacionales en sismología. y él trató de explicar por qué teníamos en Bolivia y en el sur del Perú la presencia de un altiplano. Y la forma de explicar ese fenómeno que tuvo Brian Isaacs fue tratar de asimilarlo en cierta forma a lo que ocurría en el Tíbet. Él interpretó que el altiplano boliviano-peruano tenía como mínimo un levantamiento termal del orden de 2.000 metros de altura y para producir eso se sentó en la computadora hizo una serie de cálculos y dijo, bueno, para producir un levantamiento termal tenemos que atenuar el manto litosférico y pasar el manto litosférico de 80 kilómetros a 20 kilómetros le permitía producir un ascenso de 2.000 metros de la superficie. Me interesa mucho que tengan presente que Brian Isaacs cuando hizo eso estaba sentado con su computador y fue un ejercicio digamos computacional hizo un trabajo que lo publicó en el año 88 que era un trabajo diría yo especulativo porque no había evidencia de eso y en los próximos 25 años se hicieron una gran cantidad de estudios geofísicos de todo tipo sísmica de refracción a nivel cortical sísmica de refracción profunda estudios tomográficos diversos grupos de investigación tanto europeos como norteamericanos han estado trabajando en los últimos 25 años para ver si el modelo de Isaac funcionaba era real o no era real y la gran sorpresa fue que lograron demostrar que realmente lo que había dilucidado Brian Isaacs en sus estudios con la computadora eran correctos había numerosas evidencias que nos mostraban que por debajo el manto litosférico del altiplano tanto de Bolivia como el de Perú tenían un importante atenuamiento litosférico y ahí entramos un poco en la historia de todo esto porque lo que demostró Brian Isaacs es que había un atenuamiento litosférico pero no tenía una explicación de por qué ocurría eso él lo describió básicamente y tenemos que ir a una persona como Rolf Meissner un geofísico alemán que se ha muerto hace unos años atrás que fue uno de los máximos referentes a los estudios geofísicos de la corteza continental Rolf Meissner tiene un libro excelente que todavía tiene vigencia que se llama la corteza continental publicada por la International Geophysical Series de la American Geophysical Union Rolf Meissner en el año 86 hace toda una descripción de los procesos en la corteza y llega a la conclusión que la corteza inferior es una zona de debilidad que permite su delaminación y veamos cómo llegó él a esa interpretación básicamente durante años durante décadas siempre se decía que los orógenos andinos o alpinos o himalayanos en general los orógenos cenozoicos tenían raíces en cambio cuando íbamos a los orógenos pariozoicos no había raíces y decían en aquel entonces que eso ocurría porque los orógenos cenozoicos los himalayas los saltes y parte de los andes se producían por fenómenos de tectónica de placa en cambio se postulaba que la tectónica de placa no funcionaba durante el pariozoico por lo cual eran otros los procesos que formaban las montañas y que no había raíces corticales y por lo tanto no había un apilamiento tectónico del rango que tienen los himalayas los saltes y gran parte de los andes con eso en mente este ross meissner empezó a estudiar las líneas sísmicas profundas para ver cómo era el comportamiento y pudo ver por ejemplo claramente que aquí ven ustedes una línea sísmica profunda estamos a la altura de la base del mojo y en esa línea sísmica profunda pueden ver que la base del mojo es absolutamente horizontal a pesar que por encima hay un importante orógeno hercínico que tendría que tener raíces no tenían raíces evidentemente entonces le postuló que había una remoción térmica y una remoción mecánica de esas raíces durante el proceso orogénico y propuso la existencia de cocodrilos él decía cocodrilos porque cuando miraba las líneas sísmicas esas líneas sísmicas especiales profundas que llegan hasta la base del mojo siempre veía que había una especie de boca de cocodrilo ustedes ven acá marcado en rojo esta esa cuña esa cuña decía que eran los remanentes de la delaminación que se producía en esos orógenos él interpretaba que la parte superior esta línea en diagonal que ustedes ven que ando hacia el este era la sutura dada por la colisión de dos continentes y esa sutura se complementaba con otra otra parte que era la que se introducía por debajo del mojo que ustedes ven acá formándose esa boca de cocodrilo él vio esto en numerosos lugares tanto en Europa en Norteamérica y otros lugares donde le permitió decir que quedaban remanentes todavía de esa delaminación aún en los orógenos pariozoicos esos llamados helicinotípicos cuando eso fue progresando pudieron ver por ejemplo en Canadá doctor su micro ahora me escuchan sí ahora sí bueno este encontraron que por debajo de la corteza aún en el manto litosférico quedan remanentes como testimonios de esas delaminaciones entonces a raíz de los trabajos de Rothmeiner quedó demostrado que todo orógeno de colisión que se formaba tenía raíces en su momento y que por procesos posteriores iban delaminando aquí tiene un hermoso ejemplo en Canadá del orógeno grenviliano donde ven en el manto litosférico por debajo del mojo todavía los relictos de la antigua zona de sutura que marcaba la colisión entre dos bloques continentales entonces todos los orógenos tienen o tuvieron raíces a pesar de que con procesos posteriores las han perdido entonces con eso en mente entremos de lleno en los Andes y aquí en los Andes vamos a empezar primero por evidencias estructurales hay excelentes trabajos realizados de la década del 80 y del 90 por Dietrich Reuder Dietrich Reuder fue un geólogo estructural que asesoró a las compañías petroleras en aquel entonces él trabajaba en la Shell y después como asesor de compañías petroleras hizo numerosas líneas estructurales o secciones estructurales a través de los Andes y que lo que encontraba él en sucesiones estructurales a través del altiplano en este caso básicamente norte de Bolivia que el acortamiento orogénico de la corteza superior era del orden de 250 kilómetros de acortamiento horizontal y su pregunta era bueno evidentemente si uno quiere restaurar esto a su posición original nos está faltando corteza inferior una gran parte de la corteza inferior ha desaparecido él no sabía cómo pero decía tiene que desaparecer porque no la veo en las sesiones estructurales él tenía datos geofísicos que le permitían saber cuál era la profundidad de la corteza y en base a eso sabía que ahí no había lugar suficiente para tener 250 kilómetros de corteza inferior no solamente eso sino que tenía el problema con 250 kilómetros del manto litosférico porque la corteza es relativamente frágil o dúctil uno la puede apilar deformar plegar pero el manto litosférico es algo tremendamente rígido que no se lo puede ni plegar ni deformar entonces él deja planteado un problema dice señores acá tengo un grave problema con el manto litosférico no sé cómo ha desaparecido esos 250 kilómetros de manto y en su reconstrucción palimpástica él demuestra por primera vez que todo orógeno que tiene un apilamiento tectónico que vemos en los Andes tiene una importante delaminación cortical de la corteza inferior para producirse ese apilamiento y él no sabía qué pasaba pero le estaba faltando 250 kilómetros del manto litosférico que no no tenía digamos explicación él pensaba que tendría que haberse hundido de alguna forma pero eran meras especulaciones él pensaba que tendría que haber algún sistema mecánico de remover eso pero no tenía la solución a ese problema entonces los estudios estructurales demostraron que nos faltaba 20% de la corteza continental inferior que no sabíamos que había pasado con 250 kilómetros de manto litosférico absolutamente rígido y lo suficientemente frío para no saber qué hacer con él y él realmente no pudo solucionar eso había una necesidad de comprender cómo podría ser el proceso de remoción tanto de la corteza como del manto litosférico en el modelo de Isaacs que mencionabas anteriormente él no explica por qué desapareció el manto pero él dice que la existencia de una litosfera muy atenuada o sea que haya desaparecido gran parte del manto litosférico aumenta el gradiente térmico de la corteza el gradiente térmico básicamente se calcula a partir de los 1200 grados centígrados de la base de la litosfera hasta la superficie aquí en el sector oriental que está muy profundo más de 120 130 kilómetros la base de la litosfera tenemos un gradiente relativamente normal pero si la base de la litosfera está a 80 kilómetros esto tiene un gradiente térmico que es casi la mitad más alto que lo que tenemos en un gradiente normal y ante ese alto gradiente la corteza inferior se calienta y al calentarse la corteza que es mucho más lábil puede tener un comportamiento túctil y al tener un comportamiento túctil que ocurre aquí vemos como en la etapa anterior tenemos una corteza inferior calentada con un flujo térmico muy alto ese flujo térmico engrosa la corteza inferior y el engrosamiento de la corteza inferior permite sin aumentar el esfuerzo realmente acortar la corteza inferior y de esa forma eyectar la corteza superior hacia la superficie él calculaba esa parte del altiplano unos 130 kilómetros como mínimo de acortamiento de la corteza superior que él lo explicaba por un comportamiento túctil de la corteza inferior pero él no lograba explicar qué pasaba con el manto litosférico si avanzamos si avanzamos en este razonamiento tenemos que caer a las evidencias petrológicas Susan y Robert Kay un matrimonio de petrólogos muy conocido de la universidad de Cornell encontraron las primeras evidencias de delaminación en una zona de subducción de tipo andino ¿qué es lo que notaron ellos? primeramente que cuando tenemos un arco magmático ese arco magmático produce cristalización fraccionada diferenciación magmática los residuos más densos van hacia el fondo de la cámara magmática si la cámara magmática está en la base de la corteza se van acumulando rocas las más ultramáficas en la base de la corteza y como la base de la corteza destable el granate lo que se forma en la base de la corteza son residuos eclojíticos la eclojita tiene una característica muy importante la eclojita es la roca que tenemos en la corteza de mayor densidad si la corteza normal tiene 2,8 2,9 una eclojita puede alcanzar 3,5 de densidad y aún mayor de acuerdo a la composición entonces ¿qué ocurre? mientras estaba lejos la astenosfera no tomaba contacto con la base de la corteza había un desequilibrio gravitacional o sea había cosas muy densas que eran mantenidas por la rigidez que tenía el manto litosférico pero si removemos el manto litosférico rápidamente ese desequilibrio en densidades que tenemos en la base de las eclojitas se rompe se inestabiliza y cae un pedazo de la corteza con las eclojitas a nivel inferior del punto de vista petrológico Kay y Kay lograron demostrar que las secuencias que aparecían en los volcanes tenían señal adaquítica tenían señal adaquítica que indicaban que fraccionaban granate y que había gran profundidad en la cámara magmática pero de golpe dejaron de tener evidencia de una señal adaquítica dejaron de tener evidencia de una mineralogía de alta presión y a partir de ahí tomaron conciencia que se había perdido el residuo eclojítico porque ya la corteza se había atenuado a partir de esos estudios hicieron numerosos estudios en diversos lugares de los Andes y encontraron que la señal adaquítica anticipaba a la delaminación y entonces se nos proponen ya en el año 2003 cómo se produce la delaminación en los Andes exclusivamente desde el punto de vista petrológico el trabajo no tuvo demasiado de impacto porque decía bueno es una especulación petrológica para saber si es cierto pero sin embargo hubo toda una serie de estudios primeros de modelados numéricos que demostraron que si uno calienta la astenósfera al calentarse la astenósfera empieza a remover la litósfera y si se remueve la litósfera lo primero que se cae es el residuo eclojítico hubo numerosos modelos numéricos que mostraron que sí que era absolutamente probable o posible de que se delaminara ese residuo eclojítico arrastrando parte de la corteza inferior además de eso siempre llamó la atención que en medio del altiplano en este caso del altiplano en el borde entre Argentina norte y Chile aparecían unas rocas muy raras ¿qué características tenían esas rocas? eran basaltos paternarios muy jóvenes con características de tipo OIV ¿qué es un OIV? es un Oceanic Island Basalt ¿cómo es que se pueden producir Oceanic Island Basalts en una corteza de 80 kilómetros? ¿por qué? porque los OIV son los basaltos que tenemos en la isla de Hawái donde directamente el manto toma contacto con la corteza oceánica e irrumpe digamos en la superficie produciendo los basaltos de tipo O y B Oceanic Island Basalt son basaltos de intraplaca oceánicos en el medio del océano ¿pero qué hacen basaltos de intraplaca oceánico en el medio del altiplano? entonces cuando empezó a aparecer este tipo de evidencias los geofísicos empezaron a correlacionar el espesor de la nitósfera con estos basaltos intraoceánicos y encontraron que había lugares donde la estenósfera había producido un importante de la miración cortical y directamente casi llegaba ante un régimen extensional a la superficie produciendo esos basaltos de tipo O y B si lo miramos en detalle esos basaltos oceánicos de intraplaca aparecen en el medio del altiplano a lo largo de fracturas producto digamos del campo extensional que genera el atenuamiento litoférico y la delaminación cortical entonces ahí pudieron reunir por primera vez evidencias geofísicas y evidencias geológicas que nos estaban indicando que los O y B era la respuesta a un proceso de delaminación producido por un ascenso asteroférico eso era muy interesante pero no se terminaba de comprender cómo se podía producir esto y ahí empiezan las primeras evidencias geofísicas Tura diría yo se hicieron los primeros análisis tomográficos de la corteza y el manto litoférico y qué es lo que pudieron ver primero que debajo de esos volcanes que habían perdido su señal adaquítica había bloques como el que ustedes ven acá un bloque de color azul muy denso que está cayendo dentro de la cenósfera aquí tienen otro bloque en la parte inferior vieron que había una zona muy caliente que producía la fusión de la base de la corteza y que eso producía el desprendimiento de bloques fríos esto era exactamente lo que habían propuesto desde el punto de vista petrológico K&K o sea ahora sabemos que en vez de tener esta forma tiene formas más diferentes pero que existen bloques con corteza eclogítica que se desprenden por su mayor densidad y se van lentamente introduciendo dentro de la cuña estenosférica esto fue la demostración realmente de que estas evidencias geofísicas no mostraban la existencia de una remoción de la litófera y al remover la litófera el aumento del flujo calórico producía una fusión de la base de la corteza entonces a partir de esos estudios producidos en el año 2006 se encontraron evidencias en numerosos lados de esta remoción litosférica y de la amenación cortical ahora ¿qué es lo que vemos los geólogos en la superficie cuando eso ocurre? el altiplano es el mejor ejemplo aquí vemos una parte de Chile donde podemos observar toda una cubierta de ignimbritas reolíticas estas rocas blancas que rodean estas rocas oscuras son campos de ignimbritas y lo que sorprende es que todas estas ignimbritas se han producido más o menos alrededor de los 6 millones de años quiere decir que abruptamente una gran cantidad de ignimbritas ustedes saben que las ignimbritas son calderas que se producen por explosión esas explosiones producen las grandes nubes ardientes esas nubes ardientes casi ahogan todo el paisaje y esto fue la mejor evidencia geológica de que estamos en presencia de procesos de laminación se funde la base de la corteza asciende el magma al llegar a niveles superiores se almacena temporariamente finalmente funde mayor cantidad de corteza y finalmente explota produciendo esas grandes calderas reolíticas que cubren gran parte del altiplano en el sector chileno en Bolivia y parte de Perú hay excelentes ejemplos de estos procesos ahora que hemos visto cómo se produce la delaminación que necesita tener remoción litosférica metámonos un poquito en la evolución tectónica de los Andes peruanos y los Andes peruanos son muy interesantes porque hay dos tipos de Andes el segmento norte y el segmento sur el segmento norte tuvo una historia muy diferente al segmento sur y cuál fue la diferencia básicamente que en el segmento norte a partir del océano superior empezó a horizontalizarse la placa y al empezar a horizontalizarse la placa llegamos a una sublución casi horizontal esa sublución empieza en forma muy fuerte a partir de los 15 millones de años pero tenemos ya evidencias en la cordillera blanca del Perú de a los 8 millones de años que el esfuerzo compresivo producido por el fuerte acoplamiento entre la placa continental y la luz oceánica sublucida produce el emplazamiento de la cordillera blanca y eso se produce aproximadamente entre los 8 y 6 millones de años lo que es interesante que inmediatamente después de ese emplazamiento por ese gran acoplamiento se produce un colapso extensional y tenemos que al pie de la cordillera blanca evidencia de colapso extensional a partir básicamente de los 4 o 5 millones de años ahora esa solución horizontal produce una gran onda de compresión que se traslada hacia el antepaís levantando primero la cordillera occidental después la cordillera oriental y finalmente deformando el sistema subandino si tenemos presente esta evolución y la comparamos con el segmento norte en el segmento sur vamos a ver que el segmento norte está básicamente en nuestros días a partir del mioceno caracterizado por una fuerte compresión ahora si vamos al segmento sur ¿qué es lo que yo observo en el segmento sur? todo lo contrario hay evidencia que después la vamos a discutir de que el helioceno superior en el segmento sur tenía una subducción horizontal y lo que vemos del mioceno hasta la actualidad que esa subducción horizontal empieza a empinarse empieza a aumentar su ángulo y al aumentar su ángulo empieza a empinarse la placa y empieza a colapsar el oroge ese colapso produce una extensión generalizada en la placa superior ustedes pueden ver que es exactamente lo contrario que ocurrió en los Andes peruanos del norte al norte tenemos compresión que empieza a partir del oceno durante el mioceno hasta el presente y en el sur tenemos extensión del mioceno hasta el presente ahora tengamos esto presente y vemos que es lo que pasa con estos procesos en primer lugar esa diferencia entre los Andes del norte y los Andes del sur ocurre básicamente a la altura de la diflexión de Abancay la diflexión de Abancay hacia el norte tenemos una subducción horizontal de la diflexión de Abancay hacia el sur tenemos digamos al sur de Cusco una subducción en estos momentos normales porque tuvo una historia muy interesante y para eso recurrimos a la tesis de Carlotti en su trabajo del año 2013 donde él fue uno de los primeros en demostrar que el arco magmático que había avanzado de los famosos porfios de Cuajón en el margen continental hasta el dioceno había avanzado hacia el antepaís esa migración desde el Cretácico Superior hasta el dioceno se había producido por una horizontalización de la placa esa horizontalización de la placa llega hasta el dioceno superior a partir del oligoceno se empieza a empinar la placa y lo primero que vemos en el oligoceno es una gran dispersión una gran expansión del magmatismo en los Andes del sur del Perú esa expansión del magmatismo que primero se radica al sur de Cusco y luego lentamente va migrando hacia el sur nos está mostrando cómo es el proceso de empinamiento de la placa aquí tenemos en la zona de Puno en Ayaviri unos excelentes estratos de crecimiento que han sido muy bien datados en 28 o 29 millones de años que tienen una edad oligocena estas rocas de edad oligocena nos están indicando que el máximo esfuerzo compresivo en el sur del Perú se produjo básicamente al principio del oligoceno al fines del oligoceno al principio del oligoceno y a partir de ahí el proceso cambia deja de tener compresión y empezamos a tener un empinamiento de la placa aquí podemos ver esa secuencia mostrada por Carlotto donde vemos primero un arco magmático que avanzó hacia el antepaís hasta el oligoceno en el oligoceno se produce el máximo de compresión y la expansión súbita de ese arco magmático y a partir de ahí se produce una migración del arco hacia la trinchera y hay un extenso magmatismo que se conoce con el nombre de inner arc o arco interno el nombre es muy malo no habría que llamarlo arco porque no está asociado a un arco magmático es un arco interno que tiene un origen completamente diferente un arco magmático normal se produce por deshidratación de la cuña astenosférica esa deshidratación de la cuña astenosférica produce el ascenso del magma y ese ascenso del magma permite llegar a la superficie y producir el arco magmático en cambio el arco interno se produce por un fenómeno generalizado de magmatismo asociado a extensión y que en el caso de los Andes se produce básicamente al empezar a empinarse la planta y ¿dónde se produce ese inner arc o ese arco interno? básicamente en la parte más interna del antepaís en los últimos años se ha podido demostrar que el arco interno se desarrolla justo en el contacto en la sutura entre el cratón de Amazonia y el cratón de Arequipa justo en esa zona de sutura la zona de ebilidad es aprovechada para tener el emplazamiento de estas rocas del arco interno esto que vemos en el mioceno básicamente en el origen o mioceno se ha ido trasladando a medida que se va horizontalizando la placa hacia el sur y se va empinando posteriormente desde la zona de Cusco hasta la zona límite con Bolivia a gran parte de Bolivia y actualmente está entrando ese proceso en el norte de Argentina y Chile entonces es un proceso que avanza a medida que va avanzando la la horizontalización de la placa hacia el sur hay una tesis excelente de Miriam Mamani una tesis que hizo la Universidad de Göttingen en Alemania donde a través de toda una serie de estudios geoquímicos e isotópicos y de dataciones logró demostrar que el arco magmático que a los 29 30 millones de años había alcanzado la máxima expansión hacia el antepaís el famoso arco de Anta lentamente empieza entre los 30 millones de años a migrar hacia la trinchera y así tenemos como se produce el arco de Tacasa el barrozo inferior el barrozo superior hasta llegar el arco a su posición actual que es la posición el arco frontal que tenemos en nuestros días quiere decir que los últimos 30 millones de años el arco magmático ha migrado de una posición muy interna dentro del antepaís hasta la actual posición que tiene la cadena de volcanes activos en el sur del Perú ahora ¿qué pasa? hemos visto que si producimos empinando producimos una migración del arco necesitamos producir un empinamiento de la placa y ese empinamiento de la placa produce una serie de fenómenos muy interesantes entre ellos es el famoso efecto Zongo-Sangabán en el año 88 principios del 90 Alan Clark y colaboradores propusieron que en el Perú especialmente en el sur Perú y norte de Bolivia había un efecto Zongo-Sangabán ¿y cuál era el efecto ese? que cualquier roca que databan por argón a argón daba una edad cercana a los 30 millones de años agarraron un pórfido paleozoico y lo databan 30 millones de años agarraron algo de la triásica y lo databan 30 millones de años todo a 30 cuando hacían estudios paleomagnéticos no podían ir más atrás del paleomagnetismo remanente que los paleoporos de 30 millones de años entonces estos señores Alan Clark y colaboradores definieron el efecto Zongo-Sangabán ¿y qué era ese efecto? una metasomatización que se producía en la corteza de cierta temperatura que hacía registrar hacía retroceder bueno reacomodaba el reloj el reloj magnético llegaba alcanzado la temperatura de Curi y hacía que todas las rocas tenían un paleomagnetismo alrededor de los 30 millones de años y en dataciones Argon-Argon también como la temperatura es muy inferior producía un reajuste térmico de las rocas y todas tenían alrededor de 30 millones de años lo interesante es que ellos encontraron el efecto Zongo-Sangabán pero no lo pudieron explicar por qué se producía y se tiene que ver algo muy importante que esté ocurriendo y ese efecto Zongo-Sangabán alcanzaba su más expresión en el arco interno que estaba también asociado a una extensión generalizada poco a poco se vio de que la colisión de una dorsal sísmica que venía avanzando hacia el sur producía esa onda compresiva y ese periodo transicionado temporario de subducción horizontal que producía cuando se empinaba la delaminación y el magmatismo del arco interno y ese fenómeno de delaminación era la explicación que nos permite ahora entender por qué se producía el efecto Zongo-Sangabán tenemos que esperar a los estudios de James y Sachs del año 99 que fueron los primeros que analizaron los procesos geológicos que ocurren cuando tenemos una solución horizontal un flat slab que pasa a una solución normal y cuáles son los procesos que tenemos cuando tenemos una solución horizontal que va transicionalmente a una solución normal veamos el primero si tenemos una solución de tipo flat slab o subhorizontal ¿qué ocurre? la cuña astenosférica no toma la base de la corteza no toma contacto con la cuña astenosférica o sea estamos introduciendo una corteza oceánica que está sobresaturada en agua y otros volátiles que a medida que se va introduciendo dentro de la base de la corteza inferior se va deshidratando pero ¿qué ocurre? no toma contacto esa deshidratación con la cuña astenosférica ustedes ven que a medida que se va hundiendo normalmente si la cuña astenosférica estuviera en su posición normal aquí donde cambia la inclinación de la corteza de la placa oceánica aquí tomaría contacto con la cuña astenosférica y produciría volcanes el frente volcánico en la parte superior como no toma contacto con la cuña astenosférica la corteza oceánica se va deshidratando y a lo largo de 300 kilómetros como tenemos en el sur del Perú se produce la deshidratación casi completa de la loza oceánica y cuando llega a la parte más interna del antepaís y toma contacto con la astenosfera o con la cuña astenosférica ya no queda agua en la loza oceánica está completamente anidra y al quedar anidra no produce magmatismo y eso es el motivo por el cual tenemos un nulo volcanismo en la zona de disfunción horizontal se deshidrata al deshidratarse metasomatiza el manto esa metasomatización produce un gran almacenamiento de material metasomático en la base del manto litosférico pero no produce magmatismo ahora esa situación cambia cuando empezamos a empinar la loza oceánica al empezar a empinarla se produce un alivio compresivo ese alivio compresivo produce una introducción de la astenósfera en la base de la litosfera y que es lo primero que ocurre cuando empieza a subir aquí como ustedes ven el material fundido de la astenósfera y tomar contacto con el manto litosférico habíamos dicho que aquí había un gran metasomatismo y el metasomatismo es almacenar volátiles que alteran las rocas ultra básicas que hay en el manto litosférico y al tomar contacto con esos volátiles con esa agua almacenada en ese lugar se produce grandes porcentajes de fusión entonces la primera respuesta que tenemos con el material astenosférico toma contacto con la base metasomatizada de la litosfera es que produce un gran magmatismo difuso pervasivo que se introduce por todas las rocas y es lo que produce realmente el efecto son cos gabán pero a medida que se va acumulando calor empieza a fundir también la base de la corteza y cuando funde la base de la corteza produce esas grandes efusiones riolíticas que vemos en la corteza superior asociadas al arco interno estos procesos hasta ahora hemos hablado qué pasa cuando se horizontaliza y qué pasa cuando se empina los dos procesos son muy importantes desde el punto de vista metalogénico ustedes cerca de Cajamarca tienen un excelente ejemplo que es la mina de Yanacocha ese porfido aurífero esa mina se formó a los 12 millones de años durante el proceso de horizontalización de la placa en pleno proceso de horizontalización al llegar la cuña estenoférica a la altura de Yanacocha se produce básicamente el emplazamiento de la mineralización eso está muy bien explicado por Cheanadía que en su trabajo nos muestra que hay un incremento de la compresión ese incremento de la compresión lo ve vinculado en la roca de Yanacocha a la señal adaquítica o sea empieza a haber roca de mayor profundidad o de mayor espesor cortical que empiezan a producir magmas y eso alcanza su máximo a los 12 millones de años que es la época de la mineralización de Yanacocha entonces el comienzo de la solución horizontal a esa latitud produce producido por la colisión del plató del inca oceanic plató produce esa señal adaquítica y produce unos magmas que van a llevar a la mineralización de Yanacocha o sea hay procesos asociados a la horizontalización de la placa muy importante que se ven en todo el norte del Perú que están asociados a ese periodo de solución horizontal aquí vemos otros depósitos de Yanamate un poco más hacia el sur el de Cerro de Pasco el de Colquijirca todos entre 15 millones y 6 millones de años y 12 millones de años asociados en la parte del antepaís ya lejos del arco magmático normal que se han producido con esa etapa de subhorizontalización de la placa esa fase compresiva que llega al emplazamiento de estos pórfidos esto cuando lo miremos en un perfil de norte a sur podemos ver que son edades cada vez más jóvenes hacia el sur Cerro de Pasco tendría nada más antiguo Yanamate menor Colquijirca menor y así llegamos a los pórfidos más jóvenes hacia el sur todos ellos se producen en la zona del antepaís avancemos un poco más recién habíamos dicho de que la zona de denominación que produce el arco interno se asocia o se vincula a las antiguas suturas o sea a zonas de debilidad en este caso el límite del cratón de Amazonia y el cratón de Arequina ahí tenemos dos cordilleras muy estudiadas que son la cordillera de Caravalla y la cordillera real ambas cordilleras en especial de Caravalla tiene numerosas evidencias de magmatismo de edad pariosólica superior reolítico dominantemente que está asociado y siempre se lo considero como un arco interno ese arco interno está asociado a un proceso de delaminación que ocurrió a fines del pariosóico superior en la cordillera real tenemos exactamente el mismo proceso pero muy interesante porque además del proceso de delaminación del pariosóico superior en la cordillera real de Bolivia tenemos evidencias de delaminación producida en el oligoceno mioceno inferior o sea hay dos procesos de delaminación del arco interno bien expresados en la cordillera real y como dije anteriormente esto se produce cuando se empieza a empinar la placa empieza a haber una inyección de material escenoférico y justo en la sutura de los dos bloques continentales el de Arequipa y el cratón de Amazonia se produce esa gran cantidad de magmatismo reolítico si aquí vemos ahora la cordillera real en más detalle aquí tenemos a La Paz es inmediatamente muy cercano digamos a la ciudad de La Paz ahí tenemos esta cordillera real la cordillera real ha sido muy estudiada desde el punto de vista estructural y desde el punto de vista geofísico del punto de vista geofísico vemos perfectamente que el contacto entre la cordillera digamos cordillera real y la isla cordillera que básicamente esta línea que ven ustedes acá al este de las sierras nevadas o estas cordilleras nevadas es el límite de la sutura entre Amazonia y Arequipa esa sutura es la que concentra la delaminación cortical producto del empinamiento de la planta ahora si vemos esos datos geofísicos y los comparamos con los estudios estructurales y aquí lo estamos basando básicamente en la tesis doctoral de Martínez un geólogo estructural francés que trabajó en el norte del Bolivia y sur del Perú podemos ver que la cordillera real tiene toda una serie de cuerpos aparte de los riolíticos o aparte de los neopariosolcos que tienen edades entre 28 y 27 entre 26 y 24 entre 23 millones de años que se hacen cada vez más joven yendo hacia el sur esta edad cada vez más joven está asociado al proceso de empinamiento este proceso de empinamiento produce que la sutura entre el bloque amazónico y el bloque de Arequipa se debilite porque es una zona de debilidad y permite el ascenso de estos marcos esto es lo mismo que ocurre más al norte decíamos en la cordillera de Caravalla en su continuidad con la cordillera real en el Pariosólico Superior entonces importante la denominación ocurre en el contacto de dos grandes bloques corticales en esa sutura antigua que se reactiva desde el punto de vista extensional y concentra el magmatismo de arco interno avancemos un poco más cuando observamos en el norte de Bolivia mineralizaciones tan importantes como la del Cerro Potosí el Cerro Potosí tiene edad de mineralización que alrededor de los 12,5 más o menos un millón de años y esa edad de mineralización se produce en un lugar que no tiene nada que ver con el arco magmático bioceno está muy alejado del arco está muy en la región del antearco y oh qué casualidad el Cerro Rico de Potosí está aledaño en las vecindades de la sutura entre el cratón amazónico y el cratón de Arequí donde nosotros deberíamos esperar que hubiese que hubiese un arco interno o que hubiese evidencia de laminación tenemos el Cerro Rico de Potosí este es un caso que nos muestra fehacientemente que este proceso de laminación puede estar asociado a importantes procesos metalogénicos el Cerro Rico de Potosí lo hace falta decirlo es una de las minas de plata más grandes del mundo y sigue todavía en plena explotación a pesar que viene de la época precolonial entonces esto se puede también cotejar con estudios modernos de tomografía sísmica los estudios modernos realizados por la Universidad de Arizona en la zona entre el altiplano y la correa oriental al pie de la correa real que nos muestra que justo en esa zona de sutura entre estos dos bloques continentales es donde hoy día se produce la delaminación tenemos fenómenos de fusión muy importantes que afectan la base de la corteza se ha removido el manto litosférico y eso ocurre exactamente en el contacto entre Amazonia y Arequipa a lo largo de esta línea que ustedes ven acá es donde se concentra la actividad magmática del arco interno y cuando lo vemos esto más arealmente podemos ver que lo que está ocurriendo ahora ha ocurrido en el Mioceno un poco más al norte ha ocurrido en el Paleozoico superior tanto en Perú como en el norte de Bolivia y siempre estuvo asociado a esa zona de debilidad entre los dos cratones aquí en este caso vemos que hay dos zonas de intenso calor una la que está debajo de la zona volcánica central que es la que produce los volcanes activos pero otra la más importante donde hay mayor fusión cortical y donde hay mayor remoción de litósfera se da justo en el contacto entre el cratón de Amazonia y el cratón de Arequipa ahora si examinamos este contacto de norte a sur no nos sorprende ver que donde ascendió la estenósfera tenemos toda una serie de cuerpos riolíneos tenemos el cuerpo de Caricar y los Frailes en la parte norte casi cercano al límite con Perú tenemos la zona de pastos grandes donde tenemos básicamente el cerro de Potosí tenemos la gran provincia altiplano una volcán de Provins que es una provincia riolítica del altiplano Puna que es una de las provincias riolíticas más grandes que conocemos esta provincia riolítica se ha formado básicamente por un proceso de laminación parte de las inibritas que le mostraba al inicio de la charla corresponden básicamente a la riolita de esta altiplano Puna Volcán y Provins también este proceso continúa actualmente hacia el sur y lo tenemos en la Puna argentino-chilena en el Cerro Galán Cerro Galán es una gran caldera que tiene como 60 kilómetros de diámetro donde este proceso se está produciendo en la actualidad entonces vemos que en el pasado en el pasado reciente y en la actualidad tenemos este proceso repetido entonces cada vez que se empina la placa se produce delaminación y esta delaminación es la que controla la presencia de este gran material riolítico que tenemos en el arco interno y en algunos casos importantes mineralizaciones con todo esto nos permite realmente empezar a conocer qué es lo que produjo digamos estas variaciones tectónicas estas variaciones de la zona de Benioff o del ángulo de inquilación de la loza y eso ha sido muy bien tratado por Dickinson Dickinson ya hablaba que había toda una serie de procesos de una subducción normal ven aquí en la parte superior hay subducción normal hay un pequeño arco magmático con esto se inicia básicamente la actividad orogénica a medida que avanza el proceso se va expandiendo el arco cuando se expande el arco empieza a haber compresión empieza a disminuir la zona de Benioff la inclinación de la loza subducida y tenemos compresión hasta que llega un momento que se pone básicamente horizontal eso es lo que ha ocurrido hasta ese episodio es lo que ha ocurrido en este momento en el norte del Perú en el sur del Perú hemos avanzado porque tenemos en la parte sur del Perú un proceso donde ya estamos en una etapa extensional ya se produce el empinamiento de la placa de la minación cortical y esa de la minación cortical produce la gran expresión riolítica en la superficie de kilómetros cúbicos de riolitas que están indicando un fuerte proceso de laminación y una vez que llegamos nuevamente a las condiciones normales de subducción encontramos una corteza que tiene un gradiente térmico alto que tiene un comportamiento adúctil que ha permitido el apilamiento tectónico de la secuencia superior al comprimirse la corteza inferior en forma adúctil entonces esto de acuerdo a Dickinson forma un ciclo donde tenemos que vuelve a empezar de vuelta el proceso con un nuevo arco matmático que se expande etcétera etcétera en los Andes hay lugares que tenemos dos ciclos senosóicos bien demostrados y si contamos el pariosoico tenemos uno en el pariosoico superior y dos en el senosóico o sea es un proceso muy común más común de lo que se pensaba al principio y que es muy característico de una evolución completa del orógeno andino entonces me gustaría terminar diciéndoles que la delaminación cortical es importante porque también tiene procesos metalogénicos asociados está ampliamente desarrollado en diferentes segmentos de la cordillera en especial en la zona volcánica central diría yo de Perú Bolivia y norte de Chile está vinculada a periodos de empinamiento de la placa en corteza previamente engrosada por su fusión horizontal aparece como culminación del ciclo orogénico de Dickinson y su expresión en superficie depende del espesor cortical adquirido en etapas previas y se la puede identificar por métodos geofísicos métodos estructurales y petrológicos e insisto estos procesos orogénicos pueden ser una importante guía para la metalogénesis los invito a que aquellos que estén interesados a leer en el libro Backbone of Americas los procesos de laminación que están explicados en varios capítulos de este libro y en el último libro en Petroleum Basin o hidrocarbon potential de Andes de Perú en Bolivia nuevamente volvemos a describir el proceso de laminación asociado a estas zonas de sutura los trabajos a los cuales me refiero son The Basement of Central Andes de la Equipa Related to Rains y Anatomy and Global Context of the Andes Men's Geological Features and the Andes Neurogenic Cycle que están básicamente los dos basados en lo que ocurre en Perú esto lo pueden bajar directamente de de ResearchGate buscando mi perfil de ResearchGate están disponibles los PDF si quieren mayor explicación sobre estos procesos los invito a escuchar alguno de mis videos sobre tectónica andina del Perú en mi página de Youtube donde hay por lo menos 4 o 5 charlas que abarcan estos temas esto era básicamente lo que quería lo que quería contarles y ahora estoy a disposición de ustedes si quieren hacer alguna pregunta muchas gracias doctor por su participación estamos muy agradecidos en nuestra en nuestro registro que estamos compartiendo hay una consulta quizás está relacionado lo conoce es en Arequipa y dice así con relación a la horizontalidad de la subducción de la placa en el sur del Perú tendría relación directa con la caldera de Arequipa el sistema de fallas en Capuquio y los pórfidos en el sur de qué edad son esos pórfidos así que no no lo he dejado pero quizás aquí está el participante quien ha dejado esta consulta permíteme hablar a ver qué dicen buenas noches qué tal con respecto a la pregunta esos pórfidos están en el cretáceo superior si es que más no recuerdo ok no si son de cretáceo superior son en la etapa inicial o sea el arco magmático y la mineralización estaba a la altura de cuajones a partir de cuajones lentamente empieza a progresar hacia el antepaís y llega al máximo en la oleocena entonces está en la fase de horizontalización de la placa está en la etapa inicial del proceso después hay otros que se producen cuando la placa empieza a empinarse otro tipo de mineralizaciones pero sí no hay duda si el cretáceo superior corresponde a la etapa inicial de horizontalización de la placa muchas gracias ¿alguien también? ¿sí? ¿alguna consulta adicional estimados? mientras van preparando sus preguntas estimado doctor justo antes de ingresar estábamos hablando sobre el tema de las aguas termales ¿no? como aquí en el norte del Perú hay aguas termales pero no tendrían una relación directa con magmatismo pero podría ser creo que escuché como un magmatismo residual ¿no? ¿y cómo se podría explotar geotérmicamente? eso que mencionas es muy muy importante no es solamente en Perú sino los mejores ejemplos los tenemos en Colombia en Colombia hay una losa horizontal que se ha puesto una losa oceánica que está actualmente horizontal que en la zona de Boyacá tiene cualquier cantidad de actividad termal esa actividad termal está asociada en toda una serie de un parque termal o varios parques termales y los estudios geofísicos demostraron que en profundidad hay rocas de edad muy posiblemente senozoica superior pero son rocas ígneas calientes parcialmente fundidas que no han llegado a la superficie pero que han producido campos termales muy importantes en el caso del Perú está exactamente a la misma distancia del antiguo arco magmático o a la misma distancia de la trinchera que tienen en la zona norte del Perú o sea lo que hay que tener presente que esa intensa actividad hidrotermal que se registra en Perú no se puede producir esas temperaturas por fenómenos digamos de fallas o de ascenso por fallas sino que básicamente indican la presencia de un magmatismo relíctico producto muy común de una horizontalización de la placa en los Andes argentinos chilenos tenemos exactamente la misma la misma situación es de los últimos productos volcánicos este Pleistoceno se produce básicamente en la parte más interna de este país y eso tiene una una fuente termal diría yo inagotable es muy importante y si hay buena cantidad de agua tiene para ser un centro termal de primera índole o sea de primera magnitud en este caso como es una zona tropical con mucha lluvia estoy seguro de que el agua no va a faltar y la fuente termal está ahí o sea es cuestión de estudiarla y ver cómo se puede producir a través de acuíferos interesantes esa explotación de esa agua termal muchas gracias tenemos al participante Ernesto Bazán que está levantando la mano quizás su pregunta adelante por favor si doctor Ramos buenas noches bueno primeramente felicitarle por su excelente ponencia quería hacer una consulta bueno yo soy geólogo de exploración bueno que me dedico principalmente a ubicar depósitos de mineralización en la zona sur del Perú lo que me llama la atención que justamente usted lo mencionó es acerca de las edades de los volcanismos o de la mineralización tanto del norte como del sur no sé si nos podría repetir entiendo de que la mineralización y Anacocha están en las edades de 12 millones de años pero en el sur en varias dataciones que he visto en informes la mineralización tiene algo de 8 a 6 a 9 millones de años no más ¿a qué se debe este fenómeno doctor? muchas gracias son dos procesos distintos si hablamos de mineralización en el segmento norte vamos a ver que la mineralización más antigua se radica básicamente asociado al pie occidental del batolito costero el batolito de la costa esa mineralización tiene características propias un tipo de yacimientos que son básicamente de tipo SOG o sea que son yacimientos producidos en ambientes extensionales con un magmatismo extensional característico de la etapa extensional jurásica cretácica inferior a partir del cretácico superior en la zona norte cambia el magmatismo y empieza a haber un magmatismo asociado a compresión asociado a compresión significa un magmatismo que no es primitivo como el anterior es un magmatismo evolucionado donde hay cristalización fraccionada y fraccionación magmática y los pórfidos que llegan a la superficie son pórfidos altamente evolucionados y esos pórfidos traen la mineralización típica de los pórfidos de cobre y pórfidos de oro como vemos asociada digamos en las adyacencias de la latitud o la longitud de la corriguera blanca a medida que nos metemos más adentro cada vez son más jóvenes entonces podemos tener básicamente toda una edad que va del cretácico superior por lo menos hasta llanacocha 12 millones de años y no sé si hay pórfidos más joven todavía hacia el este eso es lo que ocurre en el sector norte en cambio en el sector sur tenemos un nacimiento similar los dos en el jurásico medio superior cretácico inferior eran similares pero a partir de esa edad empezamos a tener compresión en el cretácico superior esa compresión avanza avanza hasta el ioceno en la parte sur del Perú y ahí sí tenemos una serie de minimizaciones como las que me preguntaban recién de edad cretácica superior hasta el ioceno en la parte sur del Perú cuando llega a los 29 30 millones de años cambia todo el proceso y toda la mineralización posterior a los 29 30 millones de años aunque tenga 8 aunque tenga 12 aunque tenga 9 millones de años está asociado a un proceso de empilamiento de la placa con los magmas que no son tan evolucionados esos magmas pueden tener sí importantes procesos de asimilación cortical o sea pueden fundir rocas previas y emplazarse la acidificación generalmente en los sistemas extensionales se produce de esa forma no tanto por cristalización fraccionada porque no le damos oportunidad a la cristalización fraccionada entonces esa combinación de asimilación de rocas más ácidas y un magmatismo poco evolucionado produce una hibridación y magmas que pueden ser férteles y producir procesos metalogénicos en todo el sur del Perú de los 29 millones de años hasta la actualidad hasta el arco magmático actual entonces independientemente que puedan tener edades similares los procesos asociados son distintos muchas gracias doctor tenemos en el chat una consulta de Kami Hernández doctor Ramos buenas noches una consulta nos mostraba que en la zona sur del Perú la placa se encuentra en una etapa por ejemplo en el siglo de Dickinson y en el norte es otro ¿por qué sucede esto? gracias muy buena la pregunta realmente pasé un poco rápido por el tema lo que ocurre es que hay dos tipos de interpretaciones unos dicen que está chocando de Inca Plató el Plató del Inca y otros dicen que lo que está chocando es la dorsal de Nazca Pilger propone la dorsal de Nazca y otros proponen que es el Inca Plató independientemente de lo que esté chocando si es una dorsal asísmica o si es un Plató eso empieza a chocar a la altura de Guayaquil o sea al sur de Guayaquil esa colisión al sur de Guayaquil avanza lentamente hacia el sur y lo que tenemos es que ese proceso que va de Guayaquil hasta hasta la altura básicamente estoy buscando una de Paracas por decir hasta la deflexión de Guayaquil a la altura de Paracas le falta la geografía llega hasta el sur de Lima ese proceso empezó de norte a sur y está actualmente la subducción horizontal generándose a la altura de la dorsal de Nazca frente a la localidad de Nazca ese proceso es una ola de horizontalización producto de la dorsal de Nazca o de la colisión del Inca Platón pero hubo otro proceso anterior otra colisión anterior que la gente asocia a la dorsal de Juan Fernández la dorsal de Juan Fernández actualmente está a la altura de Valparaíso en Chile si uno ve los estudios oceanográficos ve que actualmente está a la altura de Valparaíso hace 10 millones de años estaba a la altura de Antofagasta de Chile hace 12 14 millones de años estaba a la altura de Iquique hace 20 millones de años estaba a la altura casi del sur del Pueblo y hace 30 estaba a la altura digamos de Cusco ¿qué pasa? son dos ondas de horizontalización de la zona de destrucción una que arranca alrededor de los 30 como mínimo y se va propagando hacia el sur hasta llegar en la actualidad a la dorsal de Juan Fernández y otra que arranca a la altura de Guayaquil y que va migrando actualmente hasta la dorsal de Nazca los procesos son absolutamente similares tienen diferentes una colisión es más antigua arrancó la zona de Cusco hacia el sur y otra arrancó de la altura de Guayaquil hacia el sur dada la solución oblicua que tenemos en América del Sur a medida que se va introduciendo va migrando hacia el sur o sea la migración hacia el sur es el resultado de la orientación de la dorsal así o sea es un fenómeno perfectamente explicable con esas evidencias no sé si satisface la pregunta muchas gracias alguien más alguna consulta mientras tanto tenemos aquí un registro de estimado doctor de que varios de nuestros participantes son todavía estudiantes quisiera más o menos que cómo se le podría inducir o motivar al estudio de la tectónica antigua por ejemplo he visto en sus publicaciones que llega a recrear cómo era el ambiente hace unos 500 millones de años mil millones de años cómo sirve esta interpretación a la aplicación de la interpretación la búsqueda de minerales o quizás o es un simple estudio quizás para para el tema tema técnico tema académico esta reconstrucción de nuestro pasado de la tierra este eso fue motivo de numerosas charlas esa pregunta me la hacen continuamente por eso a principio de este año abrí un canal de YouTube donde ofrezco a todos los que quieran ver en forma absolutamente libre que van a entendiendo esos procesos en ese canal de YouTube van a ver cómo son los procesos orogénicos a partir del cámbrico ordovísico cómo son en el paliosoico superior cómo son en el jurásico cretácico van a ver toda una serie de procesos en el tiempo y eso está pensado para dos niveles de interesados uno creo que son geólogos que quieren conocer los detalles y otros son a nivel de difusión para estudiantes o sea los estudiantes hay varios videos que los pueden ubicar rápidamente donde van a ver que son videos más bien de divulgación donde pueden ver estos procesos explicados muy precisamente pero en forma realmente mucho más simple entonces yo los invito que googleen víctora ramos canal de youtube y ahí tienen como 80 videos clasificados donde ustedes van a poder seleccionar cuáles van a ser los de su interés perfecto doctor una consulta adicional por mi parte que más estoy interesado en este momento de mi especialización en la gestión del riesgo de desastres ¿cómo más o menos es la relación de la tectónica de placas con esto que nos está preocupando constantemente los megasismos que puedan ocurrir a lo largo de Lima por ejemplo se espera un sismo de 8.8 por el registro histórico ¿cómo está relacionado más o menos podemos encontrar también esta interpretación de la tectónica a la gestión del riesgo de desastres bueno hay una relación directa no quepa la menor duda con respecto a eso y esa relación directa se da digamos básicamente en la interacción de la losa oceánica subducida con el margen continental los Andes son una zona de continuo ¿cómo puede decirse? de continuo crecimiento de la energía potencial que se produce hasta la liberación de un terremoto entonces normalmente hay segmentos que se liberan con tiempo de un tiempo de recurrencia muy largo entre más largo es el tiempo de recurrencia mayor energía pueden acumular y mayores cantidades de kilómetros son afectadas por la ruptura y esa relación de mayor cantidad de kilómetros afectados por la ruptura está en una relación directa con la velocidad de aceleración del sismo con la escala de Richter o sea entre más grande sea la ruptura mayor es la escala de Richter entonces cuando uno mira todo lo largo del margen andino cada cuánto se produce la evolución histórica de esos sismos va a ver que hay segmentos pequeños que continuamente están repitiendose y hay otros segmentos como el que está al norte de Chile y el sur del Perú que hace unos cuantos años donde no hay una liberación de energía esos segmentos desde el punto de vista del riesgo sísmico son los más peligrosos porque ahí se está acumulando suficiente cantidad de energía para producir un mega terremoto como el que ustedes saben a la altura del Iman no conozco tanto para saber con detalle pero me parece que la zona norte de Chile y sur del Perú son más está acumulándose mayor cantidad de energía que a la altura del Iman daría mucho para hablar de esto pero haría falta tener los datos para poder explicarlo mucho mejor de cualquier forma en el canal de YouTube tiene algunos ejemplos que doy en una de las charlas muchas gracias doctor muy bien estimados por favor alguien que quiera hacer su consulta este es el momento por favor bueno si no hay más consultas quiero agradecer al Colegio de Ingenieros de Cajamarca por la invitación y decirles que tenemos un compromiso esto es virtual tenemos que ir personalmente a probar los buenos piscos a Cajamarca y poder discutir en el terreno un montón de cosas extraordinarias que tienen ustedes en la zona de Cajamarca y alrededores así que los comprometo con eso perfecto doctor Víctor también tenemos las palabras de nuestro presidente del capítulo de Ingenieros Geólogos no sé si se encuentra todavía en sala Ingeniero por favor sí Elvis muchas gracias gracias por la moderación muchas gracias a todos y todas por su tiempo por sus preguntas nuevamente este expresarle nuestro más sincero agradecimiento doctor Ramos por tenerlo nuevamente en Cajamarca queda pendiente una próxima visita ya de manera presencial como usted indica y nada agradecerle por esa predisposición que tuvo hace mucho tiempo y que tiene ahora de compartir los conocimientos que tiene tanto con estudiantes como con profesionales creemos que el tema de la tectónica andina es muy interesante y quién mejor que usted para explicarlo entonces como explicó en el último comentario por la pregunta de Elvis la tectónica andina se relaciona prácticamente con el día a día de nosotros como seres humanos que vivimos aquí en la en la cordillera de los Andes y en esta parte del mundo entonces no queda más que agradecerlo comprometerlo para que en una próxima oportunidad nos pueda acompañar con con más enseñanzas y están todos invitados a visitar el canal de YouTube del Dr. Ramos que en realidad es muy interesante tener la oportunidad de verlo y hay videos muy muy interesantes gracias